Bienvenidos como cada martes a este espacio dedicado a todos ustedes que dirige el Partido Popular en el programa como ya habéis visto en la cabecera se llama Cumplimos y nos acompaña esta semana nuevamente Manolo Cardeña que es delegado de Bienestar Social y nos va a hablar hoy de unos temas muy interesantes y así nos aclara muchas cosas vamos a darle la bienvenida, bienvenido Manolo Cardeña una vez más Muchas gracias por invitarme Gracias a ti por estar aquí, hay muchos temas que desarrollar esta semana y yo creo que va a ser de interés que hay siempre dudas y queremos saber cómo van sobre todo los centros sociales aquí en San Pedro que va a ser el primer tema del que vamos a hablar pero primero vamos a dar paso a la alcaldesa, a doña Ángeles Muñoz que nos habla, tenemos imágenes y es el primer tema que vamos a desarrollar a continuación cuando veamos estas imágenes Nuevo Centro de Servicios Sociales en San Pedro lo que pretende es dar una mayor amplitud unos mejores equipamientos y por lo tanto mejor servicio dentro de lo que es el área de bienestar social a los ciudadanos, a los vecinos de San Pedro porque efectivamente ahora mismo están ubicados en la Plaza de la Libertad en unas condiciones que nos reúnen sobre todo en términos de espacio por el incremento importantísimo que hemos tenido de población y por lo tanto la voluntad que tiene el equipo de gobierno es sacar adelante un proyecto en una parcela municipal, en este caso se va a ubicar en Cuatro Vientos justo en la zona entre la avenida Pablo Ruiz Picasso y Jorge Guillén Pues hemos escuchado a la alcaldesa, doña Ángeles Muñoz nos gustaría que usted pueda desarrollar un poquito más este tema nos hablara de más detalles y de lo que supone para San Pedro esto siempre Bueno, pues la verdad es que vamos a revolucionar las instalaciones sociales en San Pedro primero una delegación de bienestar social muy cerquita de donde está la carpa municipal al lado de esas viviendas de VPO que se están construyendo donde vamos a dotar a los sanpedreños de las instalaciones que se merecen en la actualidad la delegación de bienestar social pues estaba en la zona de la Plaza de la Libertad y al final pues decidimos que no eran unas instalaciones que de alguna manera definían la labor que se hace allí porque se tiene que atender muchas veces a menores, a jóvenes, a personas mayores y yo creo que necesitan unas instalaciones en condiciones entonces se ha hecho un nuevo centro de servicio social un proyecto subvencionado por las administraciones autonómicas y por la municipal con cerca de 700 metros cuadrados que va a englobar pues todo lo que engloba la delegación de bienestar social en San Pedro pues vamos a tener trabajadores sociales equipos de tratamientos familiares psicólogos para menores vamos a tener también un proyecto que tenemos de dar una especie de terapia y fisioterapia para los más pequeños que tienen problemas psicomotrices o sea, vamos a crear una instalación puntera para San Pedro y donde los sanpedreños pues se han representado va a ser una delegación del ayuntamiento aquí en San Pedro con lo cual eso también es importante y ahora hace pocas horas venía también de ver las obras del nuevo centro de mayores de San Pedro que está en la calle de pendientes que los otros mayores estaban muy preocupados porque las obras no comenzaban yo les invito a que se pasen ahora por el centro que está a pelo rendimiento de esa obra y yo espero que muy prontito muy prontito esté puesto en marcha bueno, apenas en menos de dos meses está puesto en marcha ese centro de mayores que está necesitado por nuestros mayores ya que el centro actual pues está ya colapsado del gran número de mayores que asisten a los talleres y a las actividades bueno, la verdad es que es muy importante ya me acuerdo yo la semana la año pasado por la feria que ya los mayores comentaban este tema del nuevo centro que estaba muy entusiasmado sí, tenemos ahí un... hemos tenido un problemilla las grandes obras siempre tienen se retrasan porque siempre salen impedimentos pero bueno, ya está yo estoy muy contento porque ayer visitaba las obras con los responsables hoy también hemos estado y van a un ritmo frenético yo creo que vamos a estar mucho antes de lo que esperamos ese centro abierto y una alegría para todos estupendo porque ahora vamos a hablar también de ASPANDE porque la verdad es que están haciendo están haciendo grandes logros y bueno, que hemos visto recientemente en prensa los acuerdos y que se están llegando con la ASPANDE vamos a pasar primero imágenes con la alcaldesa se están firmando estos acuerdos y a continuación pasamos a comentar que se están llegando con la ASPANDE vamos a la plaza y bueno, vamos a ir a para la titular ¡Quieres! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! Yo me lo llevo, yo me lo llevo. 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 Yo me lo llevo, yo me lo llevo, yo me lo llevo. 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 Yo me lo llevo, yo me lo llevo, yo me lo llevo. Yo me lo llevo, yo me lo llevo, yo me lo llevo. Yo me lo llevo. Yo le dije también lo que la sentimos porque a lo mejor algunas personas dicen lo que la sentimos, ¿no? Que los niños vayan a clase, pero mejor que no los cuentes. Bueno, los colegios y los centros y los institutos son el primer detector de alarma sobre problemas familiares. O sea, con la falta al clase, con la falta o la asistencia, pues que el chico se quede dormido, que no viene limpio, que no viene arreglado, los psicólogos y los educadores detectan si hay problemas en la familia. Entonces se lleva un control muy exhaustivo de las faltas a clase. Evidentemente, un día que se quede dormido, un chaval no entra dentro del programa de asentismo, pero sí es la práctica continuada de faltas a clase sin justificar. Entonces ya se pone, cuando se produce este caso, los psicólogos y los educadores se ponen en contacto con la familia, el propio centro también se pone en contacto con la familia y se sientan en una mesa a ver qué situaciones están pasando en esas familias, si hay una situación económica, se intenta buscar una bonificación o una ayuda. Y si son otros problemas, derivados también de las dodecencias y de esas situaciones de riesgo que a veces tienen nuestros jóvenes, pues se trabaja conforme a ellos. Se ha creado una comisión de asentismo, que la crean todos, o que la forman, mejor dicho, todos los centros educativos del municipio, donde un representante de cada centro se sienta una vez al mes con los responsables de educación, con los responsables de vivencia social, de policía, que también tiene mucho que ver en este asunto, para tratar de aunar esfuerzos para paliar y que no haya muchos casos de asentismo. Y si se le hace caso, ¿cómo actuar? La verdad es que estamos muy satisfechos, en torno a un 20% desde que se creó esta comisión ha disminuido esos casos de asentismo, se ha ayudado a muchísimas familias a salir adelante con esa formación para su hijo, y la verdad son de las cosas que a uno le hacen feliz y se siente orgulloso, de ver cómo el equipo del ayuntamiento, con el equipo de otras delegaciones, y los profesores están haciendo un tándem muy importante para sacar un tema muy delicado adelante, y que era muy importante que estuviera todo el mundo coordinado. Trabajamos con menores, con adolescentes, una etapa muy difícil, que todos hemos pasado por ella, y que hace falta estar coordinados y no darle mensajes diferentes de un sitio y de otro. Entonces, la verdad es que hemos hecho una coordinación muy buena y está dando resultados fantásticos. Bueno, el tema de los niños, yo que tengo hijos, sé lo que va a ser por ese periodo también, que yo soy una niña muy buena, no falta nunca clase, pero los niños ahora han cambiado, ¿verdad? Ha cambiado la forma de ver las cosas. Y bueno, una polémica también que hemos tenido también muy actual, y que también corresponde aclararlo a Manolo Cardeña, Bienestar Sociales, Hacienda de Toro, que había cedido a la Junta de Andalucía, y que, bueno, el Partido Socialista ha creado un malestar hablando de este tema, pues también nos gustaría que se aclarase en este momento. Lo primero que te digo, Elena, es que es un tema complicado. Complicado no por las circunstancias, sino complicado a la hora de explicarlo. Porque hablamos de terminología muy específica, y muchas personas, entre ellos, pues no lo entendemos muy bien. En primer lugar, nosotros vimos que Hacienda de Toro, que la comunidad terapéutica, no estaba cumpliendo los objetivos. ¿Por qué? Porque el protocolo que ahí se llevaba era muy blando, porque los enfermos de adicciones han cambiado. La enfermedad dual, ¿no? La enfermedad dual, no es la heroína como la de los 80, sino que son mucha cocaína, desgraciadamente, y muchas pastillas. Son enfermos que no solicitan el ingreso en comunidades terapéuticas. De hecho, la lista de espera es mínima. Entonces, pensamos en dedicarlo, junto con la Junta de Lucía, dedicarlo a casos de enfermos de enfermedades mentales derivadas del consumo de drogas o no derivadas del consumo de drogas, que en nuestra autonomía no tienen apenas recursos, o no existen ningún recurso. La idea fue tomada con mucha entusiasmo por parte de todos. El problema, ¿cuál es? Que se ha politizado. Yo quiero dejar claro que en ningún momento, en ningún momento se ha dejado detener a nadie. Los enfermos que estaban en la cienda de Toro, que al final eran tres, se desviaron, quedaban tres, se desviaron a las comunidades que tiene la Junta de Andalucía, en Mijas, en Málaga, muy cerquita de aquí, que el ayuntamiento sigue manteniendo dos clínicas, por así decirlo, porque se llaman técnicamente centros de tratamiento ambulatorio, pero a mí no me gusta decirlo, por eso es un término buceo, pero son dos clínicas que tenemos para la atención a adicciones, tanto en San Pedro como en Marbella, que atienden a unas 600 personas, adicciones a juego, adicciones de todo tipo, alcohol de todo tipo, que están funcionando con psicólogos, con educadores, con trabajadores sociales, con médicos. Entonces, esa infraestructura, que no les competencia al ayuntamiento, la sigue manteniendo. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con la Junta, desde primera hora, y es real, y pronto veremos los resultados. ¿El problema cuál es? Cuando se politizan, y cuando al frente de una asociación se pone también a personas que desgraciadamente han sufrido el problema de la droga, pero que están muy politizadas. Ellos saben, como yo, que hay un acuerdo con la Junta de Andalucía, ellos saben, como yo, que Hacienda de Toros no funcionaba, y ellos saben, como yo, que no hay nadie sin atender. Lo que pasa es que, evidentemente, estamos en una época de elecciones y hay que sacarle rentabilidad a todos. Yo creo que en política no todo vale. No se puede jugar ni sacar el rendimiento del mal ajeno. Y yo creo que el Ayuntamiento de Marbella, así se lo ha dicho la Junta de Andalucía y otras instituciones, como la Fundación de Ayuda contra la Drogalicción, que estamos haciendo lo correcto y que estamos haciendo las cosas muy bien. Entonces, que evidentemente algunos intentan politizar un tema muy grave y muy delicado. Yo, la verdad, es que estoy... No me cansaré de explicar lo que pasa allí. Me he sentido orgulloso del paso que da este Ayuntamiento en modernizar las instalaciones antidrogas, porque las que había no recogían los supuestos nuevos. Hay 600 pacientes, en esas dos clínicas que te decía, Elena, que no pueden decir que están contentos, porque, evidentemente, mostrarían un lado de su intimidad. Pero yo veo día a día a madres, a padres, a enfermos, y veo cómo con los recursos que tenemos se están tratando muy bien y se están curando. Con lo cual, que los demás digan lo que quieran, pero al final, la verdad, saldrá a la luz y la verdad es que hemos hecho esa modificación de nuestra salud antidroga porque realmente no funcionaba. Y ahora le vamos a dar servicio a madres y a padres y a enfermos que no tienen cabida en ningún otro recurso de la Junta de Andalucía ni de España. Vamos a ser punteros. ¿Por qué? Porque no hemos dado cuenta de que el fenómeno de droga ha cambiado, de que los consumos ya son iguales, de que ya son sustancias sintéticas, drogas de diseño y cocaína. Ya no son otras adicciones de heroína como eran antes. Entonces, para ese tipo de droga hace falta un nuevo plan y una renovación. No vale lo anterior. Entonces, por eso hemos cambiado. Muchos padres y muchas madres que, por desgracia, tendrán a su hijo en una época difícil, comprenderán conmigo que lo principal en este caso es tener esas clínicas y tener también un gran trabajo en prevención. Se están abriendo las delegaciones de juventud todos los fines de semana para tener actividades en el arquillo. Hemos puesto un punto de prevención en San Pedro, en el primer corazón de Irina Pastora, para hacer actividades con los niños deportivas, monitores deportivos por todas las barriadas más complicadas. Yo creo que la apuesta es importante, que las instituciones que salen de esto nos apoyan y que dicen que lo estamos haciendo bien y vamos a seguir por este camino. ¿Qué lo politizan? Pues, evidentemente, al final, después del 22 de mayo, cada uno irá a su sitio y los ciudadanos decidirán dónde está cada cual. Un tema muy delicado, que sufren incluso más los padres y la familia que los propios que lo están sufriendo en su carne. Pero, bueno, ya con la aclaración que nos ha hecho Manuel Cardeña, ya puede haber ahí más tranquilidad. Que todo el mundo ya pues no haya escuchado estas palabras con el Consejal de Bienestar Social. La verdad es que es un punto importante que hayamos tocado. Y otro tema que viene ahora, que, bueno, el tema de EREs. El tema de EREs es fraudulento o ser es fraudulento. Como venía en Internet que me hizo mucha gracia ver lo de ser es fraudulento. Pero la verdad es que el Partido Popular está haciendo también todo lo posible porque se hace una investigación, y hubiese llegado esto al Parlamento. Sí, después de... Además, resulta curioso que después de 30 años del Gobierno Socialista en Andalucía no haya permitido que se haga ni una comisión de investigación para nada. O sea, no ha pasado nada en Andalucía en 30 años con los casos de corrupción que hemos tenido para que se quede una comisión. Además, yo creo que esto ha incluso sorprendido las filas del PSOE. Porque el otro día el portavoz en el Parlamento en el primer día que salió este escándalo decía no, son 22 casos. La siguiente semana decía no, son 70. La siguiente semana decía no, son 140. Yo creo que jugar con el tema principal de las pensiones, con estos recortes que ha habido, con la dificultad que tiene muchos mayores que yo tengo la oportunidad y el privilegio de contar y de estar mucho con ellos de salir adelante cuando ves que a una persona se la ha jubilado con 130.000 euros, cuando se le ha puesto la fecha de cotización desde el día que nació. Entonces, la verdad es que te sientes un poquito pues bastante al descubierto e incluso pues tu defensa no funciona porque aquí debería haber actuado la fiscal, los jueces y están bastante parados con este sentido. Yo creo que nos ha dejado a todos boquiabiertos el tema de los ERE, el tema de las jubilaciones ilegales. ya se ha imputado al anterior consejero de la Junta de Andalucía por lo cual yo creo que es un tema que creo que los ciudadanos valorarán en su medida cuando se aproximen las elecciones tanto municipales como autonómicas. Pues va a ser interesante ver ahora la opinión de los ciudadanos. Hay encuestas que me parece que es muy interesante también que la escuche por lo que opinan todos los ciudadanos. Bueno, no solamente ha llegado al PSOE porque no solamente vamos a hablar de falsas prejubilaciones hay que hablar también de todas esas digamos prebendas que tienen las ONG como por ejemplo para librar a Cuba de quién. No entiendo por qué el gobierno está dando esas cantidades de millones de euros a digamos a ONG que se dedican precisamente a fomentar el baile en África o que se dedican a fomentar el flamenco en no sé dónde en Indonesia si no tienen ningún interés lo que pasa que hay mucho dinero que se pierde a través de estas donaciones. Pues la verdad que muy mal porque cuando yo me vaya a jubilar voy a tener que arrastrarme por el suelo cuando yo llegue a los cuarenta y tantos años de cuántos son treinta y tantos años de de para para jubilarte cotización pero si no nos da trabajo ¿qué cotización vamos a tener? Si aquí no hay trabajo por culpa del PZOE ¿qué quiere que le diga? Una barbaridad la mitad de ellos tienen que estar donde están otros pobres metidos en la cárcel por sinvergüenza y ladrones Otro tema y que también se ha escuchado también en las encuestas y es que todo sube y las ayudas sociales se recortan ¿qué opina usted de esto? Bueno porque lo sufro en primera mano ¿no? de primera mano porque los presupuestos se han reducido en todas las áreas mira se ha reducido hasta el 65% de los fondos para lucha contra el SIDA 65% pensando a lo mejor que el SIDA ya es una enfermedad olvidada cuando ha habido un repunte de enfermos se han reducido hasta el 30% de las ayudas para el maltrato sea de la violencia de género se ha reducido incluso el 60% de las ayudas a asociaciones nosotros dentro de nuestra situación que nos han dejado esta herencia que nos han dejado tan desastrosa hemos hecho un esfuerzo importante la alcaldesa es un esfuerzo importante en aumentar el 120% las ayudas a asociaciones ¿por qué? porque estamos en contacto con ellas y nos decían las reducciones que estaban sufriendo de la Junta y del Estado entonces nosotros hemos hecho intentar paliar en lo que podamos esa deficiencia de fondo son asociaciones como Alzheimer como Cáncer como otras asociaciones que llegan donde la administración no llega y que ahora mismo se les cae una pata porque esas subvenciones eran una pata que sostenía ese proyecto nosotros hemos hecho un esfuerzo importante ellos lo saben y la verdad es que la situación es dramática también venía de la delegación esta mañana de una preocupación importante porque hay un tipo de usuario de ley de dependencia que no se está pagando la prestación los usuarios de grupo 1 nivel 1 y de grupo 1 nivel 2 que son los dentro de la dependencia menos graves pero evidentemente son personas mayores que necesitan una ayuda no se les está pagando la prestación a pesar de haber tenido aprobada su prestación entonces eso ya no nos preocupa muchísimo más son en torno a 400 personas en el término municipal unas 300 unas 100 280 en Marbella y el resto en San Pedro y que no están recibiendo esa prestación nosotros vamos a pelear para que se ponga en marcha cuanto antes porque no entendemos una cosa no se pueden reducir perdón las ayudas sociales y no reducir ni los cargos de confianza ni las 38.000 líneas de teléfono que tiene la Junta de Andalucía que la pregunta es ¿quién no tiene teléfono de la Junta de Andalucía gratis? porque 38.000 o los 300 coches oficiales yo creo que en una situación de crisis tenemos que dar ejemplo los políticos los primeros y tenemos que reducir el gasto superfluo y no tocar las ayudas las ayudas sociales y no tocar ese estado de bienestar que entre todos tanto nos ha costado construir bueno pues aquí también tenemos la opinión de los ciudadanos que bueno pues nos podemos imaginar pero vamos a dar paso es muy importante que opinen los ciudadanos que opine el pueblo que sepamos cuáles son sus reivindicaciones y lo que viene y vamos a dar paso a esa voz ciudadana mire volvemos otra vez a tocar el mismo tema este gobierno es una puñetera mierda así de claro entonces lo que no entiendo es por qué a los viejos a los abuelos se nos quita el dinero para pagar a las grandes compañías o bien a las cajas de ahorro o bien a los bancos no entiendo a este gobierno no lo entiendo es un desgobierno total bueno claro normal porque entonces si no congela todos esos precios ellos no se pueden subir sus sueldos y cobrar tres o cuatro pagas que tienen y todas las barbaridades que hacen si no se lo pregunten a la de Sanidad la Pají que cobra tres o cuatro sueldos porque no se lo rebajan ellos pues mal está claro que el PSOE dice una cosa hoy y mañana hace lo contrario pero ellos no se rebajan el sueldo se quitan los beneficios que tienen así que una barbaridad también bueno pues ahí están sus voces y bueno atendidas todo por el delegado de Bienestar Social Manolo Cardeña y otro tema que vamos a tener dentro de muy poquitos días y es el día 18 y desde aquí de la televisión de San Pedro queremos pues también hacer un llamamiento de ser solidario con esta causa pero mejor que Manolo Cardeña que ya dio en su día dio una rueda de prensa que conoce conoce de primera mano lo que el problema y que cuál es la solución o la posible solución mejor el mismo que nos lo cuente bueno pues que tenemos aquí un paisano de San Pedro que es Juan Antonio que es un chico de siete años que tiene pues una parálisis cerebral que le impide la comunicación y tiene dificultad en el movimiento entonces su familia está buscando pues recursos para poner en marcha esa operación de células madre en Alemania que le podría dar una mejoría notable hicimos un festival en Ingenio a lo que quiero agradecer primero la participación de nuestro pueblo que acudió en masa segundo a la Peña Florenca de San Pedro que se volcó en la organización a la Panda de Verdieres que también existe aquí en San Pedro que se volcaron en actuar y tenemos el segundo acto que lo hacemos esta vez en Marbella porque también la Peña Florenca de Marbella quiere pues ayudar en este caso aunque también está la Peña de San Pedro y lo haremos este viernes a las nueve de la noche ya tiene lo que es el montante de la operación esos nueve mil euros para la operación pero evidentemente van a estar en torno a un mes en Alemania hace falta unos gastos que la familia no tiene y se va a hacer allí ese acto en Marbella con un espectáculo floreal y procedente para recordar el fondo desde el ayuntamiento también estamos tramitando una ayuda para que Juan Antonio también tenga la aportación de este ayuntamiento por ayudas de emergencia social o ayudas familiares que tenemos una partida para estos temas y con ese dinero yo creo que vamos a cubrir esa ilusión de todos de que Juan Antonio tenga un futuro mucho mejor desde aquí pues yo sé que cuesta que estamos que hay que ir a Marbella que nos cuesta un poquito a los sanpedreños pero que por un compañero por un paisano nuestro que es Juan Antonio vamos a intentar trasladarlo el viernes a la nueva al palacio de congreso y intentar ya que sea la fiesta final y que tengamos pues todo todo el día suficiente para que Juan Antonio tenga pues ese futuro mejor que todos queremos se ha puesto una entrada muy baratita es un precio simbólico 5 euros lo que hemos entendido es muy poquito para colaborar ya sé que este niño tiene sobre 7 añitos no me decía o sea desde aquí da el apoyo a toda la familia y que se recaude mucho para que este niño pueda ir a Alemania y se ha operado y es tratado y que venga aquí fenomenal muchas gracias por lo que estáis haciendo muchas gracias por su labor también a Manolo Cardeña y bueno y gracias por estar aquí lo esperamos en los próximos programas y muchas gracias a todos ustedes por verlo por seguirnos hasta el próximo espacio de Cumplimo que estarán puntualmente como cada martes en equipo de Comisión Popular gracias